Antes de comenzar con el resumen, quiero que me comentes si andarías con una persona menos atractiva que tú. Yo no lo sé porque nada acaso sería la persona menos atractiva. Así que sin más, ponte coda y acompaño a ver este resumen guapo. ¡Claro que sí! La película comienza conociendo a Kale. Él es un chico guapo con mucho dinero y su padre es famoso. Pero en otras palabras, como nosotros, pero al revés. Pero en fin, que él es bastante egocéntrico y de hecho humilla a los chicos que no tienen buena apariencia. Pero un día conoció una gótica, la cual le iba a cambiar su vida por completo. A pesar de que ambos competían para ser el presidente de su institución, él ganó por más votos. Por eso, a algunos minutos más tarde, se le acerca y dice, hola bebia, quiero hacerles por el pan. Ella le dice, soy vegetariana, entonces le invita a una fiesta vegana. Pensar correcto es lo que hace. Pensar correcto es lo que hago. Pero con la pequeña insinuación de estar enamorada, entre comillas, de ella. Cae la noche y él estaba todo tranqui celebrando. Pero vemos que se encuentra con una chica llamada Lindy Taylor. Él se le acerca porque le gustaba esa chica. Sin embargo, en ese momento, llegaba Kendra, la chica gótica. Y no pasaron ni cinco minutos y ya había sido humillada. Así que ella le avienta un hechizo a Kale. Él lo pasa desapercibido, pero pronto se comienza a sentir muy mareado. El dolor de cabeza es tan insoportable que sale por el balcón y ahí se encuentra con Kendra. Lo mira fijamente mientras vemos que cambia de apariencia. Aparece en flores en su antebrazo y le dice que solamente tiene un año para poder enamorar a alguien con su verdadera belleza interior. Al llegar a casa, su padre intenta ayudarlo llevándolo a varios cirujanos, pero ellos no pueden lograr hacer nada. Kale sin opción para que no vean su apariencia, decide irse a un apartamento fuera de la ciudad. En dicha habitación llega sola una sirvienta que antes trataba muy mal. Y para que no pierda las materias en su escuela, su padre contrata a un tutor ciego. Ese mismo día dice, no me voy a agüitar, voy a salir de fiesta. Pero justamente cuando llega ahí, ve que se está besando su novia junto con su mejor amigo. Y no solo eso, ya que comienza a escuchar entre la gente que a nadie le caía bien. Bastante triste se va a su casa y al día siguiente habla con su tutor. ¿Quién le dice que quien dijo que a las mujeres no le gustan los hombres feos? Pues a mí me rechazó por eso, así que ahí les dejo dato. Él se quedó pensando mientras miraba algunas fotos y en una de ellas estaba junto con Lindy. Al mirarla, su belleza lo impacta y poco a poco se va enamorando de ella. Un día la doccea y encuentra su dirección y al seguirla se da cuenta que su padre está en malos pasos, encontrándose en problemas porque es adicto a las drogas. Él defiende a Lindy y se la lleva de ahí y cuando regresa por su padre, se da cuenta que ya había mandado con San Pedro a uno de ellos. Pero el hermano de este presenció todo mencionando que se vengará de su hija. Kayle aprovecha este momento acercándose a su padre diciéndole que él cuidará de Lindy y de este modo lo protegería de los malos. Al principio su padre se niega pero él le dice si no aceptas te denuncio con la policía bro. Por lo que al día siguiente antes de que amanezca ya estaba en su casa aceptando el trato. Al principio Kayle no sabía cómo acercársele y comenzaba a regalarle joyas como a las otras chicas con las que andaba. Pero ella es completamente diferente ya que a pesar de que le dio lujosas cosas, ella solamente se conformaba con una coca y unos chetos. Pero ok, no lo sabía porque le falta barrio. Al escuchar a su sirvienta decidirá el día siguiente conduces a su cuarto. Sin embargo la espanta porque no quería que viera su cara. Nuevamente la doccea y se da cuenta que le gustan los animales y la naturaleza. Y una vez que sabe eso platica con su profesor diciéndole que construirá un invernadero en el techo de la casa. Esa noche quedó bastante cansado y no se dio cuenta que el indie estaba entrando por su puerta. Él con bastante pena solamente se pone la capucha y no quiere que vea su cara. Sin embargo tiene una platica muy chile y muy chida por lo que comienza a agarrarle confianza. Y así sin miedo del éxito Kayle muestra su verdadera cara al indie. Me dio muchísima risa la respuesta, no sé si es bueno o malo. Le agrada mucho la respuesta y comienza a motivarlo demasiado. Pasan algunos días y vemos que pronto termina el invernadero. Decidiendo llevarla hasta ahí y mostrándole todas las flores lo cual le gustaba a ella. Todos los días a partir de ese mismo día vemos que comienza a leerle también poemas mientras las flores crecen. Pasando de estación a estación. Pero también se da cuenta que una flor aparece en su muñeca izquierda. Al ver esto se paniquea por lo que allí el siguiente por la mañana va en busca de Kendra. Ella le dice que no puede hacer eso ya que tiene que aprender una gran lección. Kayle ruega pues se ha dado cuenta en ese tiempo que no solamente es él y el mundo no gira a su alrededor. Contándole de su maestro ciego que lo apoya todos los días. Y también de su sirvienta sola que no puede tener a sus hijos en el país. Pues las restricciones que tiene dicho país no dejaron que sus hijos pudieran verla. Kendra le dice que podría ayudar a sus amigos una vez que cumpla la petición que le dio. Pero solamente tiene que enamorar a alguien en menos de un año junto con el aspecto que tiene ahora. Esa noche va al cuarto de Lindy donde nota que todavía tiene una fotografía junto con él. Pues extrañamente a pesar de que han estado todo el tiempo juntos no se ha dado cuenta que en realidad él es Kayle. Enterándose que para ella Kayle era muy atractivo. A pesar de su arrogancia y su actitud como la trataba. Ella pensaba que tenía a alguien bueno en su interior. Pero nunca se le pudo acercar ya que no tenía la confianza suficiente en ese momento. Pues Kayle era el chico perfecto estéticamente para muchas mujeres. Bastante emocionado él decide llevar a Lindy a un zoológico cercano. Ahí abre su corazón junto con Lindy y le cuenta que su madre un día como hoy lo abandonó a él y a su padre. Y su yo de la infancia vino a parar al mismo zoológico al que trajo a Lindy. En el fondo vemos una triste historia de un elefante que se aleja de su madre. Pasa un año y después de tanto extrañarlos decide visitarlos. Sin embargo solamente encuentra huesos en su lugar. Al salir de ahí Lindy le cuenta su historia de su madre. Pues ella dice que a diferencia de él, ella hubiera querido no conocerla nunca. Pues ella la veía sufrir día a día hasta que un día repentinamente murió. Y el dolor que tuvo en ese momento fue demasiado. Al día siguiente con amanece Kayle decide llevarla a una casa cerca del río. Lindy estaba fascinada por la naturaleza y el bello paisaje. Justo los dos tropiezan y están a punto de besarse. Pero una llamada a Lindy los interrumpe. Ella contesta y era del hospital diciéndole que su padre estaba muy grave. Pues lo encontraron en el cuarto con una sobredosis ya que era adicto a las drogas. Kayle dice que vaya con su padre porque la necesita más que nunca. A él ya no le preocupa mucho su seguridad. Pues le habían avisado algunos meses antes que el tipo que lo había amenazado ya lo habían capturado. Ambos llegan al tren y por un momento pensó que ella le iba a decir que lo amaba. Sin embargo, él nunca imaginó que ella había tomado todas sus cartas que había escrito como diario el día en que llegó a su casa. Pasó el tiempo y Lindy había leído todas las cartas y trataba de comunicarse con Kayle para hablar al respecto de lo que él sentía. Pero Kayle ignoraba todas sus llamadas y no quería hablar con ella por miedo de ser rechazado. Pero no sabía que por su silencio ella se sintió destrozada. Pasan unos días más y es el último día en el que Lindy va a estar ahí ya que va a viajar a Machu Picchu. No sabe qué hacer así que habla junto con sus amigos que ahora es la sirviente y el profesor. Ellos le aconsejan que vaya a buscarla sin importar lo que digan los demás. A él ya no le importa nada en este momento así que asista a la escuela mostrando su verdadero rostro a todos los alumnos. A medida que pasan los pasillos todos se quedan horrorizados y también impactados por el rostro y cuerpo de él. Y una vez que por fin logra llegar con Lindy, le pide disculpas por pensar que era una chica como las demás que solamente les interesaba su dinero. Y que en realidad a ella no le importaba el físico en lo más mínimo. Ella le dice cállese y lo besa. Y antes de partir a su viaje a Machu Picchu le dice estas palabras que nunca escucharemos claro. En este punto a ella no le importa su apariencia ya que es feliz con Lindy. Pero cuando sale de las instalaciones del tren en el espejo nota que el hechizo se ha roto. Justamente en ese momento Lindy sale de ahí porque se había arrepentido de ir de viaje sin él. Pero no lo encuentra ya que para él era otra persona. Lo llama a su celular y para su sorpresa estaba enfrente de él. Ya que en realidad como sabemos era Kale. Lindy se emociona y dice genial premio doble. Del otro lado la sirvienta sola vemos que había conseguido que sus hijos puedan entrar al país. El profesor la felicita tomando una credencial y pronto ve que está recuperando la vista mágicamente. Pues Kendra en realidad era la hija del diablo y cumplió su promesa. Nah no es cierto pero todos fueron felices. Fin. Espero que te haya gustado muchísimo el resumen. Antes de irme quiero saludar a todos los miembros del canal. Muchísimas gracias. Nos vemos. Bye. Bye.